Avances en el proyecto TAM 12A2. Luego de las exitosas pruebas realizadas en el polígono de tiro de tanques del campo de instrucción de la guarnición ejército magdalena, el TAM volvió a los cuarteles de Bulón donde se efectúan otras pruebas y ajustes necesarios sobre los nuevos sistemas instalados. En tal sentido hoy el jefe de gabinete de ministros Agustín Rose, el ministro de defensa Jorge Tayana, el secretario de industria y desarrollo productivo José Ignacio de Mendiguren y el jefe del ejército y autoridades de la dirección de cooperación internacional de la defensa del ministerio de defensa israelí y de la empresa Elbit junto a autoridades ministeriales y militares supervisaron los resultados de la evaluación técnica operacional y la presentación de la segunda unidad de la serie. Vale destacar que una vez finalizado el citado proceso de integración de componentes, las unidades modernizadas son certificadas individualmente mediante la evaluación de sus capacidades a fin de verificar que cumplan con los requerimientos operacionales fijados por el ejército argentino. Gracias por ver el video.